dentro del gobierno. O sea, el comunismo es un sistema como tal que ha sido prohibido por la Unión Europea, en resolución, en firme. Y nosotros estamos en el gobierno de la nación con ellos. ¿Qué esperáis? España, fuera de lo que es nuestro entorno más próximo, no es nadie. Esto me da pena decirlo porque me gusta pensar que mi país es importante a nivel internacional, pero no somos nadie, nadie nos escucha precisamente por estas cosas. Porque esta persona pertenece al gobierno de este país y gestiona fondos del gobierno de este país. Y os recuerdo que el líder, el lo amado líder de esta Unidas Podemos estuvo a cargo del CNI. Ojo que esto es muy peligroso, muy peligroso. Entonces el descrédito que tenemos en España, los españoles, a nivel internacional es evidentemente grandioso. Hoy me consta, parece ser que ya por fin la gente del PSOE les ha dicho que a partir de hoy ya se callen, que ya se callen. Porque esto supera el mino a la guerra y como bien habéis dicho, oye, si no estás a favor de la guerra, estás a favor de la conquista de Rusia a Ucrania. Es que esto no tiene ningún sentido. Eso por un lado. Por otro lado, el nivel, otra vez más, el nivel de los políticos de nuestro país da pena. Da pena. Y para terminar, por lo que decía Fernando, claro, es que tenemos un grave problema. Es que a mí me gustaría que la gente supiera qué hizo Hunter, el hijo de Biden, en el que intereses tienen los gaseoductos ucranianos y demás. Porque es que hoy en día que no se justifique en una guerra para decirnos que un IPC del 6,5%, que ya estaba así en diciembre, nos digan que es por culpa de una guerra. Ahora vemos el tema económico.